Empresarios en Radio, un programa dedicado a las pymes y emprendedores que levantan el país. Noticias para emprendedores. Empresas y emprendedores sustentables. Ya chiquillos, ¿me escuchan? ¿Me ven como la talía? Oye, por fin, ¿qué aparto más difícil ha sido contactar con Marcelo? Pero aquí lo tenemos, Marcelo Medina Arce, qué gusto. ¿Nos escuchan, Marcelo? Hola, Marcelo, ahí nos escucha. Bueno, vamos a hablar de un tema que ya hicimos introducción, Marcelo, sobre lo difícil que se está viviendo hoy el tema del turismo, que dentro de todo el mundo empresarial, que ya diríamos lo agrícola en nuestra región, el turismo quizás ha sido el más tocado, no solo a nivel nacional e internacional, y todo en eso tiene mucho que decir. Sí, en algo podemos aportar. Enrique quería hacerte una, porque nos llegó un currículum tuyo con 30 hojas, o sea, espectacular. Pero Enrique lo va a resumir para que sepa la gente también el nivel que tienes tú y el trabajo que has hecho durante este tiempo, en todo lo vinculado con turismo, con calidad, y prepararte profesionalmente para hablar de este tema que hoy, personas como tú, son súper necesarias para este momento de crisis COVID. Enrique. Y así lo podemos destacar como sus principales ascensiones al Monte Aconcagua, al volcán Ojo del Salado, al volcán Maipo, al volcán Copiapó, al cerro Bolívar en Venezuela y al avión de los uruguayos. Fuera de cursos en primeros auxilios, en atención al cliente, en marketing digital, también en monitor de turismo aventura, coaching en información empresarial, coaching en educación del Minedu. Si le diéramos las 30 páginas del currículum, haríamos varios programas leyendo, pero eso es para los que es un destacado también montañista. Yo solo quiero decirte que como estamos en streaming, en vivo, la gente puede hacer preguntas e inmediatamente las derivamos aquí a Marcelo y lo que podamos, que la gente quiera opinar. Ya que estás haciendo la introducción, Enrique, lánzale la primera pregunta a Marcelo. Queríamos preguntarle, Marcelo, ¿cómo ve el turismo post-COVID? Bueno, primero hay que decir verdad que ya se está empezando o pensando en volver, verdad, producto de que no podemos estar pensando dos o tres años en volver al turismo y que en algún momento tenemos que hacerle frente a esta pandemia y tenemos que volver a salir por una cuestión de salud mental, por una cuestión de convivencia, por una cuestión de volver a visitar los lugares que nos recogen en cada salida. Bueno, la verdad, la verdad, las cosas que, bueno, de parte de SEMATUR, tengo aquí precisamente, que delante los estaba viendo, unos manuales, verdad, ahí están, que tienen que ver con los manuales de, cómo se llama, de la apertura de los parques y tiene que ver un manual con el tema de la atención del protocolo, verdad, para los establecimientos de estadía, verdad, de los restaurantes y, obviamente, también de los cafés y todo lo que tenga que ver con la atención del cliente. La verdad, las cosas que los protocolos están siendo manejados por el MINSAL, pero yo creo que estamos al debe porque en el caso de los programas sociales de SEMATUR, tenemos un problema ahí porque, más allá de poder tener una situación solventada, verdad, con los restaurantes, los cafés y los hoteles, hay un tema pendiente que tiene que ver con el transporte. El Ministerio de Transporte no ha manifestado los protocolos, de hecho, también sí manifestaron que no se iban a hacer parte de esto porque, obviamente, para ellos es muy difícil tener que rebajar, verdad, la mitad de los pasajeros por bus para que sea con un distanciamiento mínimo de un metro. Entonces, eso equivale a rebajar los pasajeros de 44 a 22 y eso significa, verdad, una merma en la parte productiva económica para cada empresa de transporte. Eso significa que antes, tanto en el mundo de restauración, como dices tú en viaje, por ejemplo, antes iban tranquilamente para decir 40 personas. Ahora tendría que haber una serie por medio y eso sale a cuenta, ¿se puede sobrevivir así? Bueno, precisamente los programas sociales, como lo he visto, son programas sociales, ¿verdad? Y precisamente no se pueden recurrir a eso porque, obviamente, la merma económica que tiene cada viaje significaría gastar lo mismo de petróleo, de viaje, de guía, de conductor, ¿verdad? Para hacerlo para dos viajes, ¿verdad? Y equivalería a la cantidad de pasajeros que se lleva en uno. Por lo tanto, comercialmente, no es viable y, obviamente, vamos a tener que implementar otro tipo de protocolos dentro del bus, ¿verdad? Que seguramente van a ser con el manejo, como lo dice la licitación de los programas, que a lo mejor en algún momento se empezó a distorsionar y era que cada pasajero tenía que viajar con un acompañante y eso lo hacía que el acompañante, obviamente, va a ser una persona de confianza que no va a estar contagiado. Yo creo que por ahí viene el tema, para poder volver a los viajes, cada adulto mayor va a tener que viajar con una persona que sea de su entera confianza. Así es. Mira, aquí hay una foto que nos enviaste tú, donde se ve cómo viajaban hace menos de un año un montón de personas que iban tranquilamente a algún punto y ahora esto no se puede, qué terrible. O sea, ahí los tenemos felices. Eso era en parte de los tours que hacías tú, Marcelo, ¿no? Así es. Esos son los programas sociales de Cernatur que tenían destino acá en oficio. Ahora estamos desarrollando los que tienen directamente destino en Maule. Pero el destino, en definitiva, da lo mismo porque en todos los lugares tenemos la belleza que nos espera en cada región. El tema pasa porque, obviamente, el distanciamiento normal que teníamos no se puede seguir teniendo por las condiciones que estamos viviendo hoy día por pandemia. Por lo tanto, todo se hace más difícil. Hay que repartir la información entre más espacios. Hay que ser más elocuente al momento de transmitir una información. Y en el caso de los adultos mayores se presentan varios problemas porque hay que recordar que hay adultos mayores que van con muchos problemas de movilidad, con problemas de sordera, con problemas de ceguera. Por lo tanto, a veces estar con todas estas cosas que limitan un poco, para algunos pasajeros se limitan un poco, y a esto aplicarle una pandemia y dejar que, o tener que trabajar encima con este distanciamiento y esta sanitización, de verdad que es un problema grande que hay que asumir y hay que empezar a hacerlo, porque si no vamos a dejar a muchos adultos mayores fuera de estos programas. Exacto, y aparte que para ellos eran las vacaciones del año bien planificadas, con mucha esperanza de juntarse, y justamente las fotos que me envía demuestran lo felices que eran conociendo y ayudando también al tema del turismo, que eran las épocas donde era más difícil, quizás no el boom de las épocas de verano, pero ellos también cumplían esa necesidad de llenar los hoteles, los circuitos, en las épocas quizás no tan altas de turismo. Es que precisamente este programa, o estos programas sociales, hay que recordar que está el programa social Vete, Vacaciones Tercera Edad, está el programa social Turismo Familiar, y está el programa social de vacaciones a nivel nacional, programas nacionales, donde viajan a cualquier lugar, a cualquier destino a nivel nacional, dígase Arica, Viña del Mar, La Serena, Isla de Pascua, Puerto Natales, Punta Arena. Entonces eso significa que había gente que iba a viajar, por ejemplo, de Arica a Punta Arena, o de Punta Arena a la Isla de Pascua, o de O'Higgins a la Isla de Pascua. Entonces eso significa que al final se produce este problema, ¿verdad?, de que hay que tomar muchas precauciones con esto. Entonces, hacerlo ya es complicado sin pandemia. Hacerlo con pandemia ya es más complicado, y en el caso de la Tercera Edad se agrega los factores de la movilidad y se agrega los factores de que tenga cada uno en lo personal problemas de traslado, ¿verdad?, por temas de discapacidad. Exacto. ¿Y cómo ves, Marcelo? Bueno, todos sabemos que las circunstancias no son favorables, pero ¿ves ahí dentro de este entorno tan difícil algo positivo en vinculación al turismo, y sobre todo a la región de O'Higgins? Bueno, la verdad las cosas que si tuviéramos que tomar una decisión, obviamente la decisión más certera sería que tendríamos que retomar con una vacuna ya probada y comprobada. Pero fíjate que yo, a pesar de todo, veo con optimismo, veo que de esto tenemos que sacar una elección, tenemos que renovar nuestros protocolos, que ya se están haciendo, ¿verdad?, y algunos ya que están hechos o reconstruidos, y empezar a hacer un nuevo turismo. Yo creo que nuestro país nos da la garantía de poder tener un turismo que se puede hacer amigable con este tipo de pandemia. Por lo tanto, yo creo que no hay que bajar los brazos, yo creo que sí se puede hacer con las normas que tenemos ahora, con mucha precaución, porque si no vamos a tener una cura, ¿verdad?, a través de una vacuna hasta el año 2022, difícilmente vamos a poder emprender nuevamente con estos programas que ayudan tanto a nuestros adultos mayores y a nuestras familias un poco más vulnerables, ¿verdad?, y en general a nuestro país, que son las vacaciones tan esperadas, como decías tú, y que precisamente se generan en los meses más estacionarios que tenemos del turismo, en los meses de invierno, para que precisamente los prestadores de servicios tuvieran una entrada, ¿verdad?, ya que obviamente nuestro turismo en Chile es bastante estacionario, tenemos mucha gente entre los meses de septiembre y marzo, pero entre abril y agosto es un turismo bastante lento, pasivo, y la opción precisamente es esta, que los prestadores de servicios puedan tener ese retorno constante de turistas y no tengan que cerrar las puertas en el invierno. Exactamente. Y bueno, mira, tomando un poco el tema de, buscando, sí, rebuscando un poco lo positivo quizás del COVID, mira, hay una foto que me enviaste que la encuentro bien simbólica, que es esta, donde tú muestras quizás la basura que se encuentra en las montañas, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que esa foto es precisamente el lugar donde cayeron los uruguayos, ¿verdad? Y esta es la ventanilla del avión que se encuentra en el lugar donde está. Retiro lo dicho, Marcelo, no había pillado la importancia de esa foto, o sea, cambiemos la perspectiva de la pregunta, que también, ojo, o sea, esto es histórico lo que vas a contar, pero sí hay muchas cosas que quedan en las montañas y cuando va la nieve se ve que se dejan desechos, eso también es cierto, pero esta foto, entonces, es súper histórica, a ver, cuenta. Como te decía, esa es la foto de la ventanilla del avión que se encuentra en el lugar del Valle de las Lágrimas, ¿verdad? 4.440 metros de altura en plena cordillera de los Andes. Aquí al frente, ¿verdad? Donde podemos, si miráramos de San Fernando, en este caso, hacia la cordillera, están como por detrás de unas muelas que se ven en el oriente y ese lugar fue donde tuvo el accidente el avión de los Uruguayos en 1972, que es una historia, ¿verdad?, que se conoce a nivel mundial y que hace poquito también tuvo otro, un poquito, un rebete, un poquito triste, ¿verdad?, porque murió don Sergio Catalán, quien fue la riera que encontró o tuvo comunicación en primera instancia con estos uruguayos y finalmente logró rescatarlo, producto de que pudo avisar a Puente Negro y se produjo ahí toda la logística para poder hacer los chavetes de los helicópteros. Llegarán posteriormente al regimiento de San Fernando y fueran atendidos en el hospital para ser trasladados luego al hospital de Santiago, ¿verdad?, y luego retornar nuevamente a casa de San Fernando y se les hiciese una misa despedida en la iglesia de las hermanas de San Vicente de Pol, que es la iglesia que está ubicada a un costado del hospital San Juan de Dios de San Fernando. Como dices tú, es una foto bastante histórica porque nosotros somos la única empresa en Chile que hacemos este viaje a este lugar y la verdad es que llegar a ese lugar a donde sucedió todo es bastante estremecedor y la gente se emociona mucho porque no es que nosotros vayamos a contar una historia que pocos la conozcan, es una historia archiconocida, mundialmente conocida y obviamente logra estremecer la sobrevivencia del ser humano. Así es. De hecho, yo creo que cuando me preguntan sobre San Fernando en algún lugar de España, yo les digo, ¿se acuerdan de esa película Sobreviven? Sí, bueno, pues nada, ahí al lado, cerca, donde se ambientó esa película. Así que es un hecho triste, trágico, pero que todo el mundo recuerda y nos pone en el mapa mundial también, Marcela. Así es, somos reconocidos como algunas cosas, ¿verdad? Y entre tantas cosas que hemos sido reconocidos, también somos reconocidos por la solidaridad y en este caso, ¿verdad? La solidaridad de un aviero que tuvo la suerte, diría yo, de estar en el momento preciso, en el lugar indicado, y como he dicho, y no me canso de decirlo, yo creo que el gran mérito del rescate es que Sergio Catalán, siendo un arriero de cordillera, siendo el año 1972, vale decir, hace 48 años atrás, lograra en ese momento ser una persona bastante culta y que a lo mejor, no siendo un hombre letrado, pero que logró identificar con los conocimientos que él tenía, la lectura de la escritura que salía en el papel y producto de eso se pudieron ser rescatados. Porque el caso contrario, si él lo hubiese sabido leer, no habría sido, en la historia habría sido muy diferente y quizás él habría dicho, bueno, estos tipos están ahí porque vienen pescando, porque vienen medio perdidos de alguna parte, qué sé yo, pero no habría existido la ayuda porque la ayuda se produce cuando él se da cuenta de que ellos son los uruguayos que vienen bajando de hace 10 días caminando de la cordillera. Y es ahí donde él mueve los hilos para producir toda esta logística y por rescatarnos. ¿Enrique vas a preguntar? Marcelo, ya sabemos que te iba a preguntar por este tour emblemático en San Fernando. Un momento, Enrique. Ahora sí, pregunta. Ya te iba a preguntar por este mismo tour. ¿Qué otro tour le podría ofrecer a los turistas que llegan a San Fernando? Bueno, nosotros tenemos un abanico bastante entretenido y diverso de tour, acá en el tour local o en el turismo local, ¿verdad? Tenemos bastante, nosotros nos dedicamos un poco más al turismo aventura, pero también dentro de todas las cosas tenemos un turismo bastante entretenido que tiene que ver con la espeleología. La espeleología es la caminata por Cuevillas, ¿verdad? Que tenemos acá en el sector de Las Peñas, un poco más allá de la famosa y tan bien promocionada Laguna del Encanto, ¿verdad? Y es una actividad que se hace, que ahí estoy viendo una foto, ¿verdad? Que es muy entretenida porque, como decía, es la caminata por Cuevillas y que también tenemos cositas preparadas, ¿verdad? Para que la gente logre entrar en otro aspecto, ¿verdad? Del turismo. Y en eso, por un lado, y también tenemos sus preparados para lo que significa el Valle de Colchagua en sí y que las personas que vienen de otras regiones puedan conocer las entidades que tenemos como Valle de Colchagua como tal, en el caso nuestro que somos la puerta de entrada al vino. Todo lo que tenga que ver con las viñas del Valle de Colchagua, tenemos bastantes tours y alternativas distintas para llevar a nuestros turistas a hacer este tour donde disfrutan de buena comida, de bastantes degustaciones, maredajes por aquí y por allá, y logran irse con bastante contento y además con un poco más de cultura con referencia al vino. Marcelo, esta foto, ¿de dónde es? Es maravillosa, mira. A ver, para que la compartamos con nuestros amigos que nos están viendo. Ah, bueno, ahí estamos haciendo una... un ejercicio de bajada en rappel que es bajar por cuerda, ¿verdad? Y eso es en la cascada de las Cermas del Flaco, la famosa cascada de la Virgen en las Cermas del Flaco. Maravilloso. Sí, y hicimos actividad, me acuerdo una vez que estuvimos con bastante gente y tiramos ahí un poco de material de escalada y dejamos que la gente pudiese bajar para que disfrutara un poco más de esta experiencia que es bastante distinta a lo que se ve todos los días. Oye, pero para hacer este tipo de actividad, bueno, no todo el mundo puede, ¿no? ¿Hay que pasar algún registro físico-psicológico? No, no, mira, mira, yo creo que todo el mundo puede sin descatimar que hay que tomar la atención también, ¿verdad? Que siempre y cuando no tenga problemas físicos o desde el punto de vista del vértigo, ¿verdad? Que le pueda afectar un poco, porque estamos hablando que esta cascada tiene aproximadamente la bajada de unos 25 metros. Entonces, al mirar hacia abajo, obviamente la gente tiende a marearse un poco si es que llega a tener vértigo y obviamente los nervios naturales. Aquí nadie tiene nervios de espero para tirarse de un rato para otro en una bajada de 25 metros de caída libre. Perfecto, mira, acá hay otra foto porque aprovecho de preguntarte. Esta, por ejemplo, ¿dónde es? Eso es en la cumbre del Monte Aconcagua, ¿verdad? Porque también llevamos gente a la cumbre del Monte Aconcagua y en esa oportunidad, claro, ahí estoy con el libro. Hay un libro de cumbre de registro arriba y donde tú dejas estampado, ¿verdad? Que son, no sé, pues son las 2 de la tarde del día 15 de enero y he llegado a la cumbre del Cerro Aconcagua que tiene 6.962 metros, no es menor. Y obviamente lleva una logística bastante grande poder llevar gente hasta allá. Eso ya es deporte de extrema aventura. Eso es espectacular. Hay más fotos. Así que voy buscando. Mira, hay otra que te iba a preguntar también de dónde es. Ahí. Esa foto es una foto de una pasada que hay por la roblevía que se encuentra en el Cerro El Chuego que está acá mismo en el sector de las peñas y vamos bajando ahí, ¿verdad? Y me acuerdo que era septiembre, septiembre, ¿verdad? Y habíamos hecho algunas cosas con el club y veníamos bajando ya de regreso con esta hermosa vista, ¿verdad? De tener el cielo azul y la nieve blanquísima, ¿verdad? Que produce el contraste. Maravilloso. Esta también es muy bonita. Esa es la cumbre del volcán Maipo, que es un volcán, ¿verdad? Que desgraciadamente se tiene que subir o se puede subir solamente por el lado argentino. El lado chileno tiene una pasada que tiene la entrada prohibida que está a cargo de la gente de gasto y que hoy día no te dejan pasar. Por lo tanto, hay que ir hasta Argentina a poder subirlo. Y es más largo, ¿verdad? Un poco más largo. Pero finalmente, por el trayecto que hay que hacer y por lo lejano que se encuentra por el lado chileno, finalmente termina siendo por el lado argentino más corto. Es un volcán que tiene 5.900 metros. Está activo. Y detrás de eso, si ustedes se fijan, por el lado donde está la bandera, el lado blanco, está la famosa Laguna del Diamante. Es un volcán que no es fácil de subir, pero sí se puede hacer de manera rápida. No tiene mucho obstáculo, no tiene mucho obstáculo técnico, digamoslo así. O sea, tú dices que para un primo así no hay limitante. O sea, igual todo el mundo puede ir. Sí, lo que pasa es que hay que, a ver, cuando a veces nosotros nos piden opiniones, nos dicen, no, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, yo quiero ir a tal parte. Pero también nosotros somos muy precavidos porque finalmente hacemos preguntas básicas y esto es como todo. Entonces, primero pedimos que nos den la experiencia que ellos tienen. En la cantidad y el tiempo de cerros que han subido, el tiempo que tienen haciendo esta actividad y lo otro en cuanto a lo técnico, el equipo que manejan, las técnicas que manejan y obviamente una vez que ya han pasado todo eso, si están activos en ese momento no y si no lo están, la preparación es de un año para otro. Por lo tanto, entregamos todas las pautas para hacer un buen entrenamiento de un año para otro para no tener problemas y esto tiene que ver también netamente con el aspecto psicológico. Muchas veces las personas físicamente están óptimas y aptas para llegar a cualquier terro, a cualquier cumbre, pero el aspecto psicológico juega un papel muy importante porque cuando la gente se enfrenta con el cerro, a veces el cerro se les hace muy grande y físicamente andan muy bien, pero psicológicamente no nos deja subir el cerro y terminan desistiendo de poder seguir ascendiendo a la cumbre. Yo imagino que el montañismo y toda la gente que practica este tipo de deporte o aventura es también un desafío, como dices tú, no solo físico, sino psicológico y que se conecta mucho con el día a día de la vida. Es decir, yo creo que tiene una filosofía distinta al resto de la gente y caminamos por lo plano y la zona de confort. Ustedes se enfrentan quizás a cosas más extremas. ¿Te imaginas, Enrique, ahí estar acompañando a Marcelo esas cumbres? Igual la emoción y la sensación de ser genial, ¿no? Genial. Y acá, Marcelo, ¿qué cumbres tenemos acá en la sexta región? Bueno, aquí tenemos bastante cumbres bonitas. A lo mejor no tenemos mucha altura, pero tenemos bastantes cumbres que son muy bonitos viajes. dentro de los viajes que yo he hecho, uno de los viajes más lindos que por el paisaje, lo que se ve, el cerro en sí, o en este caso el volcán en sí, es el volcán Tinguirínica, que es un volcán que tiene un paisaje espectacular y desde su cumbre se puede ver una expansión de terreno impresionantemente grande porque se ve desde prácticamente la quinta región hasta la región del Maule en su totalidad, ¿verdad? Por la cordillera, pasando por todo el nudo cordillerano se ve bastante, es impresionante estar ahí, el paisaje es hermoso, hermoso, hermoso y porque obviamente está al lado del volcán Palomo que es el inicio que tiene el glaciar Universidad y es el glaciar con mayor proporción de agua dulce en la zona en la zona centro y por eso que digo que por todo lo que consigue en el volcán Tinguirínica que es nuestro, ¿verdad? Es uno de las cumbres más lindas que tenemos acá junto con el volcán Palomo, el sector del Alto de los Arrieros, el cajón del Imposible, ¿verdad? Está muy cercano todo eso ahí. Son muy lindos lugares para poder acceder y poder ir porque también tenemos cosas entretenidas en el camino, ¿verdad? Como de repente encontrarnos con termas naturales en el sector de los humos cuando uno va hacia el volcán Tinguirínica. Eso te iba a preguntar en tus expediciones, ya sea de grupo de personas o también personal, aparte de esos paisajes maravillosos, ¿estás topado con flores, fauna, autóctona, un puma, por ejemplo? Sí, claro. Aquí hoy día podemos ver que el camino a las termas de repente podemos encontrarnos en el camino con algunos zorros culpeo, ¿verdad? O algunos pumas ya un poco más arriba de la cordillera pero que no se veían antes acá. Y esto es producto de varias cosas, el cambio climático, ¿verdad? ha hecho que de repente los pumas tengan que bajar un poco a buscar alimento a más baja altura. La invasión del ser humano, ¿verdad? A través de las hidroeléctricas que también hace que los animales en vez terminen convirtiéndose casi que en animales domésticos, ¿verdad? Porque hay gente que cuando tú los ves te das cuenta que los animales ya no le tienen miedo al ser humano y como en Santiago en la zona alta los cóndores llegan a los balcones de los departamentos, acá vemos que hay zorros domesticados donde están la gente que está trabajando en las hidroeléctricas así que no es tan difícil encontrarse un poco de fauna en este sector y la flora obviamente es muy linda, tenemos una flora muy diversa y tenemos muchas hierbas medicinales en nuestro sector y hacen que también que sea bastante interesante estar en la cordillera porque uno aprende todos los días un poco más de nuestra sabia naturaleza así es y así se curaron durante siglos nuestros antepasados así que está lleno de sabiduría Enrique un fan los promaucaes ahí vivieron un poco lo que fue el inicio de nuestra vida de antepasados ¿verdad? contribuyendo con un poco de sabiduría con la naturaleza yo he escuchado yo he escuchado unos podcasts tuyos muy interesantes con pequeños trozos de la historia o curiosidades de San Fernando creo que eso puede ser un buen elemento un digamos un producto interesante de publicitar y dar a conocer para que la gente se autoenamore en su lugar ¿falta eso Marcelo? ¿eso que la gente cree un poco más de lo suyo? Sí, claro lo que escuchaste en algún momento son algunas cápsulas turísticas que hice yo ¿verdad? que tenía que ver con un poco que la gente pudiera conocer o reconocer los patrimonios que teníamos acá en el sector ¿verdad? porque muchas veces la gente ve o mira pero no ve lo que tenemos y entre esas cosas ¿verdad? los patrimonios como la iglesia de San Francisco ¿verdad? las ruedas de agua y así muchas cosas que la misma iglesia de las hermanas de la caridad de San Vicente de Pol que es la iglesia que se encuentra a un costado del hospital de San Juan de Puebla de San Fernando ¿verdad? que son patrimonios históricos que tenemos reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales y que la gente finalmente los mira o los ve pero no les no les no saben la historia o la riqueza histórica turística que tenemos en nuestra ciudad tenemos en San Fernando la única la única casa fundacional de nuestro país que está ubicada en Manso Velasco que en algún momento era el museo hoy día tiene unas salas de muestra ¿verdad? no es oficialmente un museo pero que ahí hay una sala bastante interesante porque están dedicadas a lo más rico que tenemos nosotros en nuestra provincia Colchagua que son los arrieros y tenemos la famosa historia de la sala de la caída de la vía de los uruguay en la cordillera entonces la gente se puede interiorizar un poco más de la historia de lo que fue nuestra fundación de San Fernando de las villas del Tinguirica como se llamó en un principio ¿verdad? donde el rey le otorga a Manso Velasco ¿verdad? todos juntos a Juan Jiménez que otorga algunos terrenos o algunas cuadras y se empieza a fundar las ciudades de San Fernando de San Vicente las villas estamos llenos de historia y es verdad esta curiosidad de que San Vicente de Tahuatahua antes pertenecía a la Colchagua o es un mito? yo he escuchado muchas historias en mitos y leyendas yo no me traería a dar una opinión certera de que lo que voy a decir es así pero al parecer pareciera que fue así habría que investigar un poco más pero nuestra historia indica que nos hemos entregado nos hemos dado terreno a través de los años ¿verdad? y que finalmente hoy día conformamos lo que es la provincia de Colchagua Cardenal Caro y Cachapual que conjuntamente entre las tres formamos la famosa región de aquí que se llena de historia no hay que olvidar la historia de Manuel Rodríguez que se asentó por estos lugares durante mucho tiempo y que en San Fernando en especial también tiene su historia y sus mitos también con los famosos fútiles de bajo tierra que supuestamente unen algunas iglesias con algunas casas exactamente Marcelo ¿qué le podríamos ofrecer a los turistas que llegan a San Fernando? Bueno la verdad las cosas que a los turistas antes que lleguen a San Fernando hay que decirles porque hoy con la tecnología hay que darse cuenta también de que las personas turistas o que quieren viajar y conocer nuestros lugares conocen nuestro lugar antes o más que nosotros mismos porque investigan hoy día googlear algo te da 1500 resultados en 3 o 4 segundos antes para viajar en los tiempos de nosotros prácticamente había que comprar una enciclopedia para poder saber dónde íbamos a ir y saber un poco de la ciudad pero hoy día significa en muy poco tiempo poder descifrar o conocer el lugar donde vamos a ir y antes que ellos vengan decirles que los está esperando el Valle de Colchagua que tiene muchas cosas interesantes donde es una de las muy pocas regiones por no decir la única donde podemos pasar de la cordillera al mar en menos de 12 horas ¿verdad? donde en la mañana podemos despertar en la cordillera y en la tarde podemos tener una tremenda puesta de sol en el mar y que no todos pueden contar con eso que tenemos el Valle de Colchagua que lo está esperando los vinos más exquisitos del mundo que son accesibles para todos y que dentro de todas esas cosas también va a haber un tremendo un tremendo paisaje del Valle y que está lleno de historias y no historias solamente locales sino que historias a nivel mundial que pueden venir a disfrutarlas aquí porque no las tiene nuestra región no las tiene nuestro país sino que lo tenemos aquí en Chile en la región de Siguin y en este caso en San Fernando así es ¿es una ventaja o una desventaja la cercanía con Santiago? porque todo el mundo dice no, no voy porque me queda muy cerca o simplemente una ciudad de paso ¿qué es ese recuerdo? ir desmitificando algunas cosas porque también se escuchó con mucho tiempo que somos el patio trasero de Santiago las ventajas o las desventajas son para quien las quiera mirar estar tan cerca de Santiago puede ser una ventaja impresionantemente buena y para otros lo pueden ver como una desventaja recordemos que Santiago es una de las pocas ciudades de Chile que no tiene una playa directa San Fernando tiene a través de la o la región de Siguin tiene a través de la provincia de Cachapual perdón de la provincia de la provincia de Cardenal Caro la capital mundial del CERC que es Pichilemo tiene un valle espectacular y tiene una cordillera espectacular también que se llena de historia por lo tanto yo creo que más ricos en turismo nos podemos ser y es ahí donde tenemos que enfocarnos y sacarle el mejor provecho que podemos hacer y ¿cómo se lo podemos hacer? bueno administrando bien los recursos designando bien la logística contribuyendo al turismo local y obviamente haciendo las cosas bien y para hacer las cosas bien yo creo que primero tenemos que hacer una buena oficina de turismo acá en San Fernando que se identifique y dé información sobre los lugares que tenemos acá exactamente porque tú diste en el clavo en que lo tenemos todo seríamos un punto de atracción que deberíamos estar bueno ahora no porque por el tema del COVID es más difícil pero deberíamos haber tenido esas épocas de turismo lleno de gente de Santiago y de todas partes por ese potencial que tenemos ahora hay otra oportunidad también interesante muchos santiagiros se iba a Viña o Alparaíso lamentablemente esos dos puntos también han sido bastante afectados por el tema del estallido social y Valparaíso quedó bastante también atacado digamos y turísticamente como ciudad atractiva en algunos puntos de apenas la verdad lamentablemente porque es un patrimonio y esa es la oportunidad que tiene la región de O'Higgins de decirle no se vayan tan lejos tampoco pueden viajar tanto vengan para aquí aquí está el cariño está la tradición los paisajes bellísimos como dices tú los valles y eso que dijiste es perfecto para vender Chile cuando por afuera te dicen y que tienen ustedes que no tengo otro país eso de despertarse en la cordillera tomar desayuno mirando los Andes después tomar un almuerzo comer un almuerzo al mediodía y terminar en la tarde y que ni siquiera todavía se ponga el sol mirando a los surfistas en el Pacífico de sueño maravilloso así que en ese sentido yo creo que hacer campaña interna es tan importante como promocionarse se fuera porque la gente misma tiene que ser también su promotor no puede ser que muchas veces viene una persona de fuera y le dice ¿dónde podrá comer? ¿dónde podrá dormir? y la gente no tiene idea falta también una campaña de concientización interna así es hay que trabajar queda mucho trabajo no se ha hecho nada todavía falta mucha concientización falta un poco de asociatividad ¿verdad? para que toda la gente pueda ser promocionada a través de un solo medio hay que recordar que para los para los locatarios para los dueños de hoteles o residenciales restaurantes prestadores de servicio en general la idea es que todo esto se genere a través de un encadenamiento y así la persona que va a recibir un turista pase por el prestador de servicio a comprarle una cesanía y vaya a almorzar al restaurante que está en pleno centro que tiene la mejor empanada y que finalmente termine yendo a un tour en el valle Colchagua en la precordillera y vuelva y vaya a comer a otro restaurante y se vaya a divertir a otro lugar y termine finalmente nuevamente en el lugar donde al otro día seguir disfrutando tenemos que hacer ese encadenamiento hay mucho que trabajar todavía hay cosas que se han hecho pero también hay cosas que se han dejado a mitad de camino entonces la invitación siempre yo digo para que la gente se pueda incorporar a hacer algunas cosas nosotros siempre también hemos estado abiertos a que la gente nos consulte sobre qué cosas podemos ayudarlos a hacer para que este encadenamiento funcione exacto Marcelo ¿qué consejo le daría a los empresarios y emprendedores turísticos en este momento? perdón Enrique no te escuché completa la pregunta perdón ¿qué consejo le daría a los emprendedores turísticos que están que muchos están diciendo sigo o no sigo en este rubro pospandemia dices tú sí pospandemia bueno yo creo que yo no no soy quien para darle consejo a nadie ¿verdad? pero sí si hay alguna recomendación ¿verdad? para en general para la gente del comercio y turismo y en el comercio en general yo creo que ya no bajan los brazos ¿verdad? estamos hay que sacar lo mejor lo positivo de esto negativo y seguir adelante y como dicen algunos reestructurarse ¿verdad? reinventarse con algunas cosas hay mucha gente que lo ha logrado hacer no todos lo van a poder hacer no todos lo vamos a poder hacer pero los que podamos o los que puedan yo creo que es una buena manera para descubrir otras fortalezas para descubrir otros negocios que se pueden dar y finalmente yo creo que frente a todo también unirse unirse y hacer este encadenamiento como decía hace un rato atrás porque es la única manera nadie sale a flote solo exacto ¿cuál es el sueño pendiente de Marcelo Medina? ¿cuál es el sueño pendiente? sí a ver lo personal yo creo que y y como se llama desde el punto de vista deportivo obviamente nosotros hemos hecho algunas cosas ¿verdad? pero así directamente yo creo que el punto pendiente es poder llegar a la cumbre del Everest como todo montañista buen desafío buen desafío sí sí Andrótico Luxi lo hizo a los 50 años a mí me queda todavía todavía para cumplir los 50 años así que yo creo que estamos todavía a punto o en planes de poder hacerlo el tema pasa por tiempo y un poco un poco también más que nada por plata o sea ir al al valle del Everest implica bastante dinero y son tres meses de estadía ya y no es menor ocupar ese tiempo y la cantidad de dinero que se requiere yo creo que lo vas a lograr Marcelo y vamos a poner esa foto ahí para que recordar ese momento épico qué maravilla es cierto que los montañistas siempre tienen ese desafío del Everest y el otro es el Aconcagua que ya lo hiciste ya hemos hecho un par de veces el Aconcagua y ya estamos en el tema de que otra gente pueda hacer realidad el sueño que tienen Aconcagua es un cerro bastante grande es el cerro más grande de América y amerita una expedición entre 12 y a 15 días por eso tengo porque mucho montañista europeo por ejemplo tiene dentro de su lista de desafío en la Aconcagua es un sueño para muchos cumplido en tu caso bueno Marcelo qué quieres decir sin que te preguntemos que tengas ganas de comunicar mira bueno primero la verdad es que un agradecimiento para ustedes por la invitación desgraciadamente se produjo este problemita técnico que no contamos y lo debemos hacer un poquito más tarde pero dicen que lo bueno es que esperar lo otro es que finalmente ojalá podamos hacer la segunda parte de este programa que quedaron cosas pendientes para poder seguir conversando y lo último es que de corazón yo creo que desearle más que nada a la gente san fernandina que no perdamos la esperanza de que san fernando pueda llegar a recuperar lo que fue en algún momento que en algún momento competimos con Rancagua verdad por ser por ser la ciudad del futuro después por ser la tierra guasa finalmente se nos fueron desprendidos esos nombres y yo creo que es a no perder la esperanza de retomar lo que fuimos en algún momento pero eso se hace con toda la ayuda de toda la gente y también con la conciencia de la gente hoy día san fernando está atravesando un por llamarlo así un mar de problemas que no se ven que tengan solución yo creo que todas las cosas tienen solución es cuestión de querer darle la solución y y esto es un llamado a nuestras autoridades para que puedan hacer lo que corresponda frente a las necesidades que tenemos como ciudad como como ciudadanos que somos que vivimos aquí en san fernando en la comarca para que volvamos a hacer lo que siempre quisimos ser una una tremenda ciudad con mucha historia con mucho potencial con mucho turismo y que podemos estar en en el nombre a nivel mundial como una una ciudad receptora de turismo eh pero eso se logra haciendo las cosas bien y a conciencia yo creo que eso es una cosa que una cuestión que está pendiente yo creo que en el inconsciente de san fernandino y obviamente a mí como san fernandino me gustaría que que volviera a ser así yo creo que hay mucha gente que quiere y piensa como tú marcelo y es cosa yo creo de también que estas nuevas generaciones se entusiasmen se lo tomen esto en serio y vuelva a brillar san fernando porque ya ya tiene su pasado glorioso y porque no puede tener un presente y un futuro también igual con todas las condiciones que tiene tiene una situación estratégica insuperable está llena de monumentos que uno ni siquiera sabe si san fernando es maravilloso así que bien por ser colchabuino san fernandino y vecino nuestro de san vicente yo sé que tú tienes muchos dones y algo te quería decir enrique porque tú además de tu currículum de 30 páginas hay algo que no pusiste pero yo sé que lo hacen muy bien comenta enrique tu rol de imitador de marcelo hay que algún día eso es algo que yo creo que tu círculo más cerrado conoce pero tienes un talento increíble muchas veces yo he pensado que son las personas originales pero no es marcelo imitando yo no sé si te vas a atrever a algún personaje san fernandino dejar esta imitación algún día vamos a sacar algo de esas historias íntimas al aire para que nos podamos reír verdad ahora yo creo que basta de sonreírse y hacer remembranza de las promes que hemos tenido con la incerna en alguna llamada telefónica así que algún día lo vamos a sacar muchos talentos y muchos dones marcelo felicitaciones no por favor muy bien muy bien yo creo que todos los san fernandinos estamos con tenemos bastante habilidades para algunas cosas simplemente lo que tenemos que hacer es dedicarle un poquito de tiempo para que esas cosas funcionen bien ya anden bien nada más así que les digo nuevamente muchas gracias por la invitación espero que hagamos pronto lo más pronto posible la segunda parte quedan estas cosas que podemos hablar seguir hablando de turismo seguir hablando de algunas cosas que hacemos podemos hablar de muchas cosas no sé de la universidad los mismos el tema del vino que hace poco que me hice guía con especialidad en el turismo verdad y obviamente lo que se está por venir aquí para los estudiantes de la provincia de Cardenal Caro sobre todo que es una ciudad destino turístico que es la apertura de la especialidad de turismo en el liceo Eduardo Charme para que quieran tener la oportunidad de tener los conocimientos porque obviamente el turismo es la herramienta con la que vamos a seguir trabajando verdad que es la opción porque nuestros premios como destino turístico de aventura como Chile así lo indican hemos salido seis veces ganadores ya de este premio que es como ganarse el Oscar en la película así que lo que indica es que vamos a ser el destino turístico preferido de toda Europa prácticamente así que ahí es donde hay que ponerle hincarle un poco la gana verdad hacer un buen guía hacer un buen prestador de servicio a dar lo mejor de sí y obviamente tener la mejor atención al público que en esto estamos un poquito carentes tener el mejor servicio la atención al público maravilloso maravilloso yo creo que ahí ahí has tocado un tema que vamos a conversar es el tema turista es ahí donde estamos muy al debe es ahí donde estamos muy al debe así que podríamos dedicarle unos cuantos minutos para el próximo encuentro que tengamos a eso a la atención al cliente en el turismo perfecto oye lo agarramos esa idea y la vamos a concretar para hacer un programa especializado en ese tema que justamente es clave porque si te detienen con cariño tú vuelves entonces es como una inversión con nuestros visitantes nuestros turistas hay que tratarlos con cariño y así vuelven por eso mis amigas siempre vuelven porque yo las trato con cariño le hago sus pastelitos y sus cosas así tenemos que ser con nuestros visitantes también y no solo con los visitantes sino con los habitantes de la propia ciudad exactamente tenemos que ser buenos anfitriones y cuando somos buenos anfitriones somos capaces de dar una buena atención así es queda ese tema pendiente que tú sabes que yo soy ahí constante y la vamos a hacer Marcelo muchísimas gracias por tu paciencia estamos en épocas de COVID y pasan muchas cosas raras y una de esas también son las conexiones el hacer que funcionen todos los dispositivos y bueno es parte de lo que estamos viviendo así que nos vamos adaptando pero te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu paciencia Marcelo un lujo a escucharte gracias a ustedes un abrazo apretadísimo ojalá nos podamos ver pronto nuevamente ¿verdad? y bueno a tener la paciencia que dices tú para que esto se pase pronto y volver a a disfrutar de las cosas siempre de la vida como antes mira yo soy tan paciente que te puedo entrevistar desde Barcelona como de San Vicente de Tau a Tau así estamos que lo hicimos por si acaso no es broma ¿cierto Marcelo? en Radio General Barcelona que envío un beso a toda la gente de Barcelona gracias Marcelo nos estamos viendo después que pase la cuarentena bueno con esto nos despedimos muy interesante Marcelo como siempre porque tiene la experiencia en vivo de la montaña eso es algo que hay que vivirlo no se puede leer el libro Enrique así estamos nos dejó gratamente impresionados con su experiencia y para lo tendremos en una segunda entrevista para conversar sobre el tema de atención al turista que es fundamental para que nuestra región sea más visitada porque si con una atención mala el turista no vuelve más como dice un turista contento es un turista que vuelve Exactamente como todas las cosas humanas el cariño el que se note que hay un aprecio es lo que hace la diferencia y invitamos a toda la gente que nos está viendo escuchando que después pueda volver a ver este programa que si tiene alguna idea nos envíe a través del correo de la página que puede ser empresarios en radio o entre Europa y América que por ahí estamos emitiendo nos dé sus ideas a sus opiniones aguantamos todo así que escríbanos nomás que no hay problema que lo importante es estar conectados y poder también ser un puente con temas que necesiten que entrevistemos o gente que también sugiera ¿no Enrique? Así estamos abiertos a todos a tratar los temas que les interesan a las personas Bueno ahora nos vamos felices después de haber por fin entrevistado a Marcelo somos muy tenaces y porfiados y muchas veces eso es parte también de lograr las cosas en la vida esperamos que estén sanitos sobre todo mucha salud para todos y que sean bendecidos también muchas gracias gracias Enrique gracias Olivia nos estamos viendo Empresarios en Radio un programa dedicado a las pymes y emprendedores que levantan el país Noticias para emprendedores Noticias para emprendedores Empresas y emprendedores Empresas y emprendedores sustentables a las pymes